... Siempre nos recibe de una manera impresionante, un público muy conocedor y para Octagon Junior AAA un placer de estar aquí en Toluca. El regreso de las plazas con gente, ¿qué significa para Octagon Junior ahora? Pues tener otra vez este contacto, porque se habían hecho las funciones a puerta cerrada que no es lo mismo prácticamente y el revivir las emociones con la gente. Pues algo muy bonito, muy importante y esencial ya que el luchador necesita del aficionado, la verdad la lucha libre necesita del aplauso, del apoyo, del grito del aficionado, es lo más importante, para ello trabajamos, para nosotros sentir todo eso junto, es una inyección de motivación, de adrenalina y es por eso que nos entregamos al 100%, porque el público es lo que hace, que te salga de tus casillas, subirte a la jaula, aventarte una plancha y pues bueno, vamos a ver hoy qué se puede hacer, ¿no? Octagon, traje de lujo esta noche, ¿algo especial? Sí, algo especial, para mí es una noche muy bonita ya que esperaba mucho presentarme el primero de octubre en el Domo Sina y bueno, gracias a Dios, se recupera la fecha, nos presentamos el 22 de octubre y bueno, a disfrutarla, porque hoy es una noche de gala, vamos en la lucha estelar, vamos a hacer equipo con Psycho, Clown y Chessman, entonces vamos a dar una lucha de alto rendimiento ante un público maravilloso. Sí, pues bueno, la gente sabe que en lucha libre triple A todo puede suceder, trabajamos para el público, el público lo estuvo pidiendo en las redes sociales, luchas atractivas de fuera de lo normal y así se dio, entonces vamos a dar al público un gran espectáculo. Ya nos dijeron por ahí que nos van a derrotar, ¿tú cómo ves esta contienda? Mira, los luchadores pueden decir, los rudos pueden decir muchas cosas, yo soy de hechos y eso lo vamos a demostrar en el cuadrilátero, no es lo mismo que digan a que lo hagan, entonces nos tienen que seguir a través de la transmisión que nos están siguiendo, a través de YouTube o que se den cita aquí en el Domo Sina, porque no es lo mismo vivir la lucha libre a través de una pantalla que vivirla personalmente. Octagon, ¿estás confiado de tu equipo o crees que Chessman los pueda traicionar? Estoy confiado por el apoyo con Psycho Clown, Chessman sí, estoy un poco desconfiado por él, porque es un archienemigo y sé que cuando hace equipo puede que funcione, pero la verdad es que es rudo, rudo en el nacimiento, rudo hasta los cabellos y pues todo se puede esperar esta noche. Esa rivalidad contra mismo Neko Jr., ¿en qué puede terminar? ¿Te gustaría buscar algún ruido de máscaras o por el momento dejarla en pausa? Yo encantado de los retos que me ponga Lucha Libre AAA, para mí es un placer superarlos y pues es lo que estoy buscando, hacer historia dentro de Lucha Libre AAA y para mí sería un placer enfrentarme él en mano a mano. Ahorita por el momento estoy en un pique muy fuerte con Villano Tercero Jr., se ha metido en mis luchas y pues bueno, ya que él empezó así, yo también me he metido en sus luchas, soy un luchador que está preparado al 100%, que sé manejar el estilo técnico y a la vez el estilo rudo cuando se necesita. Sé las bases de la lucha libre, olímpica, intercolegial, grecorromana y la libre y pues bueno, obviamente, la lucha aérea, a como él nos luche, le vamos a luchar. Gracias. Gracias. No, de qué, un placer, muchas gracias amigos por su apoyo y aquí estamos, Octagon Jr. AAA, la magia del dragón, el dragón dorado. Gracias.